¿En qué momento fue precisamente? Yo creo que en el submarino donde grabamos, ensayando y sí dándonos cuenta que nos hacían falta más borras. Yo programé muchas de las teclas, no soy tecladista pero me compongo en teclado. Este disco también a diferencia de primero, lo grabamos con la banda que reunimos para el primer disco. La banda somos nosotros tres, Chema en la bataca, yo en el bajo y Alfonso en las voces. Más Larry Ruiz en la guitarra y a ver Calderón. Nos quisimos clavar en una estética más específica, aunque quizá un poco más oscura, pero de todos modos hay momentos de mucha luminosidad. Como que hacerlo más contrastante en ese sentido, que sí se sienta esa oscuridad pero que también se sienta esa luminosidad. Entonces yo le presentaba estas ideas musicales y él ahí en el estudio se sentaba con su micro y ahí empezaba a palomearse sus melodías. Entonces fuimos armándolas y así fuimos armando los demos. Ya cuando teníamos todo, supongamos ya la rola estructurada y la idea de la melodía, entraba Chema, escuchaba la melodía. Y sobre eso, esa misma melodía, iba escuchando las palabras que necesitaba la canción. Obviamente Chema tenía una idea de una temática que se va a encontrar mucho en este disco. Y Caro, un tipo con alas que vuelve hacia el sol, se le queman las alas y cae al mar. No vuelves muy alto porque alcanzas el sol y se pueden quemar las alas. Alfonso, a diferencia del primer disco donde se aventó a cantar, ahorita ya está como más entregado a su voz. Ya ha madurado mucho en la voz, ha tomado hasta clases y todo. Entonces está cantando mucho mejor y mucho más seguro. Entonces obviamente en la interpretación se va a ver, en las rolas se va a ver como con más actitud también en la voz. Yo pienso que hubo una madurez en todos los aspectos, hasta en eso, en la voz de Alfonso. Es difícil, es difícil tratar de decir cuál es la favorita. Ahorita estoy experimentando, mezclando cosas y acomodando cosas y precisamente la canción de Lari, Brisa, se me hace estupenda. Me encanta. Estoy muy tranquilo con lo que se hizo. Hicimos demasiado, creo. Entonces ahorita es cuestión de resumir un poco, de rebajar la salsa. Hola, los invito a que conozcan la nueva producción de Alfonso André como solista, como cantante. Se llama Mar Rojo. Participamos toda la banda que venimos tocando desde el primer disco con él. Y espero se acerquen a escuchar.